Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy quiero hacer un vídeo que es un poco como el vídeo que hice de mi primera Hasselblad, que es sobre cómo he acabado con una Leica negra, una Leica M2 negra, Black Paint, que llaman en inglés. Para aquellos que no sepan, simplemente explicarlo, las Leica de las primeras iniciales eran muy raras en negras, en aquella época no era nada especial y hoy en día se han convertido en objetos de colección y hay mucha gente que las pinta, etc. Y esta Leica M2 negra es bastante rarita en sí, así que quiero explicaros un poco cómo he acabado con ella y por qué. Primero, como muchos ya sabréis, yo trabajo en una tienda de fotografía aquí en Finlandia que se llama Camera Store y debido al trabajo que tenemos aquí, siendo una tienda de fotografía que se dedica a la compra y venta de material fotográfico, pues sobre todo analógico, porque tenemos mecánicos y tenemos recambios y tenemos muchas cosas, nos llegan colecciones de todo tipo, nos llegan señoras mayores con bolsas, con una Zenit y un Helios, nos llega gente con una Canon 300V, nos llega gente con las Olympus MU, nos llega gente con todo tipo de cacharros. Pero de vez en cuando te llegan colecciones de gente que ha heredado de sus padres o ha fallecido el fotógrafo de la familia y tienen un montón de cosas y nos llaman. Pero luego hay otras veces que te llegan colecciones más raras, más peculiares, que no aparecen todos los días. Y este fue el caso de donde vino esta cámara, ¿vale? Esto fue que nuestro gerente, Yusi, de repente le llamaron y le dijeron Oye, Yusi, que estamos aquí en la vivienda de una persona que ha fallecido sin herencia ninguna, o sea, no tiene ningún tipo de persona que pueda heredar la vivienda, los muebles, el arte, lo que sea que hay en la vivienda. Pero hay una colección de cámaras que, bueno, que la gente de las galerías de arte han diagnosticado que cuestan cero euros. Pero bueno, vosotros os dedicáis a esto de la compra-venta de cámaras y hierros, así que os llamamos. Y ahí se fue mi gerente, Yusi, a Helsinki, en Finlandia, y entra en la casa y lo que te digo, pues hay muebles de época, hay arte en las paredes y están las galerías. Ah, pues esta pintura tal, pues esto cuesta tanto, este mueble, este diseñador tal. Y oye, que está ahí en la esquina, están las cámaras y eso que tiene este hombre. Y pues nosotros siempre vamos con la mente abierta de qué puede haber ahí, ¿no? Y llega el gerente, se pone a mirar y empieza a ver que hay cámaras de Leica, objetivos de Leica, cámaras de Alpa, que es otra marca bastante coleccionable, objetivos de Alpa, etcétera, etcétera. Y empieza a mirar, empieza a hacer evaluación y somos bastante rápidos en cuanto a evaluar material fotográfico porque es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Entonces coge, empieza a sumar mentalmente y le dice, va a donde la persona que estaba llevando la liquidación de todos los inmuebles y dice, oye, sí, la colección de fotografía de objetos de cámaras nos interesa y calculamos que puede estar en torno a los 20, 30 mil euros la colección. Y el tío se queda alucinado porque estaban los de los muebles ahí peleándose por mil euros un mueble y un tal y lo que ellos habían considerado que no costaba dinero, de repente costaba 20, 30 mil euros. Y dice, vale, llévatelo. Le explica cómo funcionamos, me lo llevo a la tienda, lo evaluamos, depende de cómo estén las condiciones, pues pagamos más o menos, pues cosas que son coleccionables, pues hay que llevar a subasta, bueno, cosas de ese estilo. Y lo trae todo aquí al trabajo. Y en esto que, cuando él estaba ahí, le había llamado a mi otro, a otro de las personas, el propietario, digamos, de la tienda, Yujo, y le había dicho, oye tío, estoy aquí en un sótano, bueno, no me acuerdo exactamente, sótano tal, con leicas M2 negras y tal. Y aquí yo, joder, yo estaba en el coche con Yujo y, joder, ¿dónde estará este tío que está con leica M2 negras? Y yo justo estaba en Helsinki también con él, pero no fuimos a verlas. Así que nada, creo que el siguiente día o ese mismo día, al volver a Tampere, que es donde están nuestras oficinas, aparece Yuzi y, oye chicos, venga a pedir bajar un carrito de estos de transporte, de correos básicamente, que usamos aquí para paquetería, para meter la colección de este hombre y tal, va, llega, lo vacían todo, lo suben arriba y empezamos ahí todos como buitres a mirar que llega, ¿no? Porque cuando llega una colección como esta, pues aquí somos todos grandes aficionados a la fotografía y a los hierros y nos apiñamos ahí como buitres y empezamos a mirar y de repente, pues eso, Alpa, Leica R5, Leica R7, Sumilux, Leica M2, negra. Y la vi, la veo y la miro y digo, ah, joder, una Leica M2 negra, que es, pues ya os digo, una cosa muy rara y de coleccionismo, pero esta Leica M2 negra es como rara, tiene cosas de la M4, tiene la palanca de la M4 y tal, y bueno, la miro y digo, pues, ¿qué voy a hacer? Esto es imposible de comprar. Y aparece de repente también un sumarón 2,8 centímetros, 28 milímetros, 5,6, que es un objetivo que lo tuve una vez y lo quise comprar y al final no lo compré y me arrepiento, y es algo que llevo años queriendo tener. Y le digo, hey, el 28 me lo pido, porque aquí como trabajamos, ya te digo, en una tienda de fotografía, cuando llegan cosas o cuando se venden, pues podemos decir, hey, me interesa y me lo quedo. Y negociamos luego con la tienda, pues a ver si nos hacen un justiprecio por empleado y tal, pero bueno, yo pedí el sumarón, dije el sumarón me lo quedo porque es un objetivo que lo he querido siempre y ahora lo han reeditado hace unos años y nada, pues nos ponemos a lo nuestro, ¿no? Empezamos a revisar todas las cámaras, a revisar todos los objetivos, a evaluar cómo están, si tienen hongos, si no tienen hongos, si tienen tal, de cual, y terminamos. Y al final, como este hombre que falleció no tenía familia, se suponía, si no recuerdo mal, él había dejado en testamento que todas sus pertenencias se vendiesen y se diese el dinero a beneficencia, pues no sé si a salvar a los animales o, bueno, ya me entendéis, causas de este estilo. Y, bueno, mi gerente, pues calculamos la cantidad de lo que podíamos pagar y creo que calculamos, al final hicimos una donación, un pago-donación de 35.000 euros, que fue la mayor cantidad jamás pagada por una colección en nuestra tienda, hasta la fecha de entonces. Siempre salen cosas nuevas, nunca se sabe, ¿no? Y pasa el tiempo y, bueno, yo puse el submarón a un lado, el submarón tenía un poquito de neblina y tal, y, bueno, negocié. De hecho, venía con el parasol del submarón, que el parasol cuesta solamente el parasol 1.000 euros porque se ve que él se cae, y yo puedo corroborar que se cae, pero venía en la cajita y tal. Bueno, y a mí me dio pena separarlo, ¿no? Y dije, bueno, pues me llevo el objetivo, me llevo el parasol, aunque es una pasta, me llevo el visor, y al final pagué, no me acuerdo si fueron 2.000 euros por todo el conjunto. Pero, bueno, era algo que tenía en mente desde hacía años y lo quería, lo quería, lo quería. Y estoy muy contento con el objetivo, no me arrepiento. Pero la cámara, ya os digo, yo la vi y aquello era impensable. Estábamos hablando de llevar la subasta, de que iba a comprarla, pues, un coleccionista, tal, 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 y yo, bueno, me imaginaba, pues, mucho, mucho dinero por la cámara. Y de esto que un viernes, de repente, estoy saliendo de la tienda y de repente me dicen, ¡Ey, tío, que han subido a la tienda la M2 negra! Y digo, pensaba que esto iba a subasta, porque hay objetos que tienen tanto valor que se llevan a subasta, porque ahí alcanzan valores más altos que en tienda, ¿no? Y miro, y la veo, y digo, ¡ay! Si al final no es tan cara. Para que tengáis una referencia, una Leica M2 negra puede empezar por los 20.000 euros y ponerse en 100.000, por poner un número, ¿vale? Depende del año del modelo, depende de la serie, depende del acabado, depende de lo que sea. Cosas de Leica y coleccionismo. No sé exactamente por qué. Y cuando vi el precio dije, ¡ay, Dios! Digo, bueno, la voy a reservar, porque tenemos aquí derecho a poder reservar las cosas, y llevarlo un fin de semana de una vuelta, o lo que sea. Es un privilegio poder hacer eso en una tienda. De hecho, podemos coger lo que nos dé la gana, reservarlo, usarlo un fin de semana, un par de días, y luego devolverlo si no lo queremos, o pagarlo si lo queremos comprar. Así que lo reservo y me lo llevo a casa y lo meto en la mochila, y aquello como que con la maleta y tal, y digo, ¡joder, esta! Y lo dejo ahí. Y pasa un rato, y la miro, y cada vez que la miro digo, pues la verdad que si vendo este, si vendo aquello, si vendo lo otro, pues igual me la puedo comprar. Y el precio, para que os hagáis una idea, eran 5.500, creo que eran. Y que es lo que cuesta una Leica MP nueva. Pero a mí nunca me ha gustado ninguna Leica más que la M2, ¿vale? La que más me ha gustado siempre ha sido la M2. De las cuales tengo tres ahora mismo. Así que, de eso que empiezo a ponderar, empiezo a hablar con mi mujer, oye, pues igual compro esto, porque la verdad que es que no hay ocasiones como estas en la vida, de que te aparece una Leica M2 negra a un precio que no son, pues eso, un coche. Y hablo con mi gerente el lunes siguiente, después de haberla tenido el fin de semana en casa, y haber disparado un par de carretes, la cámara estaba puesta a punto por nuestro mecánico de Leica, que la verdad que es un máquina, Yuka, y la pruebo y estaba encantado y le digo, oye, Yusi, ¿por qué esta cámara no cuesta 30 o 40 o 50.000 euros? Y me dice, no, es que la pintura negra va con un número de serie y Leica tiene registro de los números de serie que se hicieron negras. Entonces, no coincide la Leica que yo tengo en mi mano con un número de serie negro. Por lo cual, Leica no tiene en los libros que es oficialmente negra. Por lo cual, puede ser algo que se ha hecho después, puede ser algo que se mandó a la fábrica a cambiar y, por lo tanto, no hay forma de demostrar que es original y no se puede vender al precio que normalmente se venden las Leica M2 negras originales. Digo, nada, ya me habéis vendido. Digo, me la quedo. Y la compro. Y la compro por la siguiente razón. Porque yo siempre quise esta cámara. Bueno, de hecho, a mí me gustaría que fuese la del botón de rebobinado porque es la más bonita para mi gusto, pero bueno, que al uso es lo mismo. La compro porque es una Leica M2 negra, entre comillas, bastarda. En el sentido de que se supone que los padres no eran los originales, sino que esta es una adopción. Pero no me importa usarla porque no cuesta lo que cuesta una M2 original. Pero luego, más tarde, me han explicado que tiene las tripas, por ejemplo, el visor y la palanca de avance y las palanquitas de la M4. Lo cual es muy, muy raro que se hiciese después en otro sitio. Seguramente se hizo en fábrica. Así que yo estoy casi seguro que esta es original. Pero la puedo tratar normal porque no pagué los 20, 30, 40, 50 mil euros que puede costar una Leica M2 negra. Y así es un poco como acabé con ella. Es una cámara que la he usado, básicamente, desde que la compré. No he dejado de usarla. La he llevado a Estados Unidos, la he llevado a Inglaterra, la he llevado a... creo que a Leica, a Leica la llevé también. La he llevado a mil sitios y la he seguido usando. Y sí, es una cámara que tiene un valor, comparado a una Leica M2 plateada mayor. Las fotos son iguales y la estética es un poco lo de mismo. Pero a mí me hacía ilusión la colección, el pensarlo. Y al final yo he mantenido juntos la cámara y el sumarón, este no es el sumarón, este es otro objetivo, de la colección de este hombre que pasó a mejor vida sin familia. Y eso a mí me da un punto y sentimental y la historia me gustó un montón. Y sí, es un dineral, las Leica hacen las mismas fotos que muchas otras cámaras, que sea negra o plata es lo de menos, y hay mucha gente que la está pintando ahora de negro porque les gusta. Yo la quise para mí, para usarla. Esta cámara estará conmigo, solamente no la venda nunca, se la daré a mis hijas, que espero que aprecien el valor y la mantengan en la familia, o si quieren un día venderla, pues que la vendan. Pero yo lo que quiero es que esto se quede en manos de alguien que la use y que la respete la máquina, que la utilice y la mantenga. Y esa es la historia de cómo he acabado con una Leica M2 negra. Ya os digo que es un poco Frankenstein, pero a mí me gusta, porque yo que soy español, pero de padre vasco y madre inglesa, soy un poco ahí en mezcla de no, no estoy en un sitio ni en el otro, y me gustó la historia. Así que esa es la historia de mi Leica M2 negra. Espero que os haya gustado. Ya os digo que no es ningún tipo de patrocinio de la tienda donde trabajo, ningún tipo de cosas de esas, pero yo os dejo un link a la tienda donde trabajo, porque no, y además os lleváis un descuentillo si lo usáis, y ayudáis al canal, ¿vale? Pero lo dicho, es una cámara que disfruta mucho. Todavía he revelado muy poquita película de esto, estoy ahora preparando un nuevo laboratorio aquí en el trabajo, que será personal y del trabajo, y me pondré a revelar, a positivar, a hacer vídeos un poco más del trabajo que hago cuando hago fotos, porque hablar de cámaras sin enseñar fotos, pues tiene una vida, pero no tiene mucho interés, por lo menos para muchos. Así que nada, lo dicho. La historia de cómo conseguí una Leica M2 negra. Y no tiene tantos cortes y tanta emoción como pueden tener otras, pero bueno, quería explicaros un poco la historia de esta cámara. Y la próxima vez os explico cómo he acabado con un 50mm, también su micrón, también negro. Eso es mucho más valioso que esto, pero es otra historia para otro día. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.